bienvenidos a un vídeo más de esta sección escuchando al cuerpo que hoy trae el tema de retención de líquidos a petición de una suscriptora y como siempre pues me acompaña rosy para hacer esta descodificación hola rosy hola paco qué tal bienvenidos todos de pues la cuestión es que nos hemos encontrado que los diccionarios no está específicamente el tema de la retención de líquidos pero sí que lo tenemos explicado en diferentes dolencias como pueden ser los sedemas o incluso la obesidad por retención de líquidos y ya veremos que además todo tiene un enlace con algo muy importante que son los túbulos colectores renales que serían los que gestionan la eliminación del líquido a través de la orina y estos tubos siempre van a estar activos cuando empieza la fase de sanación pero como siempre empezamos haciendo una lectura de lo que nosotros hemos elaborado esta vez la definición es acumulación de líquidos en los espacios intercelulares el sentido biológico de la retención de líquidos es que los líquidos protegen hacen de cojín y nos relacionan con nuestros referentes venimos del agua tanto en evolución como en el inicio de nuestra vida que se produjo en el útero también pueden tener la función de apaciguar o calmar una zona órgano o tejido regular la temperatura siempre expresa un bloqueo emocional deseo de retener excesivo la retención de líquidos se puede expresar en muchísimas partes de nuestro cuerpo porque tiene una función simbólica muy importante vamos a ver ahora que los líquidos representan tanto los referentes como las emociones como incluso la liquidez que es una palabra que expresamos asociada al dinero por tanto como veis los líquidos siempre van a estar presentes de una u otra manera en los conflictos que se expresan en el cuerpo los líquidos representan los referentes puede ser la madre los familiares el trabajo la ciudad el país el lenguaje que utilizo puede ser me siento desubicado perdido bloqueado por eso los quiero retener para sentirme seguro frase típica me siento como pez fuera del agua o no estoy en mi elemento siento que vivo huyendo de aquí para allí no encuentro mi lugar en la vida la vida es una lucha constante como nota diría que yo como siempre utilizo mi experiencia yo soy de una isla que se llama fuerteventura vivo en otra que se llama gran canaria toda mi familia vivía aquí pero en determinado momento mis padres decidieron volverse a fuerteventura con todos mis hermanos y yo que ya estaba casada aquí me quedé sola en ese momento empecé a coger peso entonces empecé a retener líquidos porque me sentí abandonada seguimos las emociones retengo amor y protección o conservo algo que debe ser liberado y por miedo rencor no queremos dejar ir la retención de líquidos está vinculada a la imagen a la estética de la persona a una pérdida de ésta no me ocupo de mí he perdido el tiempo después de esta vida dura que llevado se me han ido las ganas de vivir necesito amor pero no me fío de nadie sólo cuento conmigo mismo esto puede ser el caso de muchas mujeres que han decidido ocuparse de su familia de su marido de sus hijos postergando aquello que ellas quieren o cuando mis hijos se marchen cuando mi marido se jubile o cuando yo me jubile si estoy trabajando en ese caso nos pasamos la vida postergando todo eso que queremos y cuando llegamos al momento de tener esa felicidad tan ansiada pues como que ya se nos han quitado incluso las ganas eso puede significar retención de líquidos dependiendo de la parte del cuerpo en la que se localice esa acumulación de líquidos pues vamos a tener más información que nos está indicando qué pasa por ejemplo si se acumulan los líquidos en las piernas o los pies esto tiene una conexión con la madre que puede ser la arquetípica o la real las piernas tienen el simbolismo de la mujer de la madre de la tierra de la vida y del disfrute luego esas mujeres con las piernas muy hinchadas esas mujeres mayores pues está claro que se han desconectado o están intentando suavizar las sensaciones que le produce ese cambio que han tenido en su vida lo mismo ya no son madres ahora son abuelas han perdido ese papel y por lo tanto no están disfrutando están sufriendo por ese nuevo papel que tienen si la acumulación de agua se produce en las manos pues tiene que ver con el trabajo con los actos más con el padre ya sea el arquetípico o el real puede ser una hinchazón de manos cuando nos tenemos que enfrentar a algún proyecto con el que no nos vemos capaces se me ocurre también retención de líquido en los brazos estas mujeres que a lo mejor no no son no tienen sobrepeso pero sí suelen tener los brazos bastante voluminosos puede tener que ver con la sensación de tener que cargar con mucho o ocuparse de mucho el vientre está relacionado en las mujeres con los hijos y en los hombres con el combate por el territorio también habría hay un enlace por ejemplo esas barrigas de hombres prominentes tendrían que ver con la invasión sentirse invadidos en su territorio puede ser que por su mujer en este caso en el vientre en los hombres que tiene que ver con su territorio mi padre después de que se jubiló delgado pero tiene su barriguita entonces siempre está peleando con su barriguita pero claro se jubiló y mi madre está siempre vete a esto vete al otro o sea como él dice trabaja en la bolsa con la bolsa en la mano a todas partes entonces en ese sentido puede ser esto ya no tiene su territorio de trabajo y ahora se ve expuesto a tener que compartir el territorio con mi madre por lo tanto su barriga tiene que ver con eso o la típica barriga tipo tipo flotador entonces esa barriga tipo flotador que puede compartir hombres o mujeres es como necesito mantenerme a flote de alguna forma puede ser por cualquier tipo de problema puede ser económico puede ser por exceso de trabajo pero también eso es retención de líquido otra zona en la que se pueden acumular los líquidos son los muslos y esta parte estaría relacionada por un lado con la sexualidad y también con la energía que me permite avanzar los muslos serían esos elementos que ayudan en el avance en la vida en los proyectos que queremos llevar adelante también se puede acumular los líquidos en la cara y eso tendría que ver con nuestra imagen lo que proyectamos a los demás e incluso en los ojos cuando tenemos un conflicto de perspectiva o no somos capaces de visualizar eso que queremos ver por último la liquidez no quiero soltar el dinero porque siento miedo de preocupación ante una escasez económica que tengo miedo de perder en cuanto a la liquidez indicar que la sensación de no tener suficiente pueden no ser reales este tipo de retención de líquidos con referencia al dinero puede tener la gente que está bien económicamente pero su sensación siempre es de carencia de que no es suficiente de que lo puedo perder entonces se pueden dar casos de personas con muchísimo dinero y que tengan retención de líquidos por cuestiones económicas el conflicto puede ser de protección acompañado de un estado de miedo e inseguridad en relación con la vida conflicto de pérdida de referencias con mi cuerpo conflicto de valorización estética personas que se sienten solas abandonadas incomprendidas estancadas atrapadas porque han perdido la confianza en sí misma el conflicto de retención de líquidos es lo que se llama un síndrome porque cuando se resuelve un conflicto si nosotros en ese momento tenemos miedo e inseguridad con relación a lo que va a ocurrir por lo que hemos vivido los túbulos colectores renales se pueden cerrar y entonces comienza esa acumulación de líquido los túbulos colectores siempre van a tener esa función de retener el agua cuando estamos en fase de sanación porque se necesita para esos procesos de reparación que va a llevar adelante el cuerpo pero si estamos viviendo esa situación con miedo e inseguridad pues entonces ellos generan su propio conflicto activo y retienen más agua de la que sería normal que ocurre que en las fases de sanación esa retención de agua va a provocar una sintomatología exacerbada y puede generar determinados problemas e incluso llegar a dolencias graves lo único quizás decir que la retención de líquidos es como un conflicto muy muy arcaico porque nuestro inconsciente vive todavía en la época de las cavernas entonces si en aquel momento nos quedábamos abandonados de nuestro clan o no teníamos el apoyo de nuestro clan la posibilidad de morir era muy alta entonces lo normal es que el cuerpo ante el inconsciente ante esa posibilidad lo primero que haga es retener líquidos por sentirnos solos abandonados y no tener el apoyo de nuestro clan entonces el inconsciente sigue funcionando exactamente igual aunque nosotros hayamos evolucionado a otros niveles y con esto damos por finalizado este vídeo gracias rosy por acompañarme gracias a ti paco y gracias a todo y recuerden preguntar todas las dudas que les surjan eso dejándolas en la de comentarios e iremos seleccionando temas que nos propongáis para próximos vídeos un abrazo muy grande